Por segunda ocasión desde su fichaje, el mexicano Guillermo Ochoa fue enviado a la banca con el Salernitana, luego de que Paulo Sousa eligió a Luis Giuseppe como titular en el partido contra Lazio, dentro de la jornada 23 de la Serie A, sin embargo, perdieron de nuevo con un resultado 0-2. Lazio ganó el encuentro con un doblete del italiano Ciro Inmobile, quien solo necesitó 5 minutos para sellar la victoria, desbloqueó el partido en el minuto 60 y desde los 11 metros anotó un penalti que también provocó en el minuto 65. Pudo completar la goleada el español Luis Alberto, que saltó al verde desde el banquillo, pero erró el penalti en el minuto 90 de partido.